¿Qué tal mi gente? Bueno, os comento la última hora sobre Diego Raval y Antonio David Flores. Bueno, Julia Domingo es una suscriptora que nos promociona a mí y a algunos compañeros más, como Javier Hablando Claro en este caso, nos promociona alguno de los vídeos, ¿no? A colación de haber promocionado un vídeo de Javier Hablando Claro, que ponía algo así como comunicado explosivo a Diego Raval por Antonio David Flores y destroza no sé qué, no sé cuánto, porque no leo más, ¿vale? Lo que se puede ver aquí. Y Mimi responde que no sale aquí porque hay más respuestas, pero bueno, Mimi responde algo así como que me apoya a todos los moderadores que tienen un trabajo muy duro, muy difícil. Evidentemente de esto ya hemos hablado en mi canal, lo ha hablado Amparo, es decir, yo creo que más o menos ha quedado claro que el trabajador de los moderadores es muy complicado y más en canales como el de Antonio David e incluso en el de Diego Raval, por supuesto, ¿no? Entonces es muy difícil poder estar al tanto de todos los comentarios. Bueno, Diego Raval Tribuneews, no sé si es un club de fans, si es que lo lleva el propio Diego Raval, no lo sé, entiendo que lo llevan personas afines a él, evidentemente, y dice, nos hicimos eco del vídeo de Javi porque explique y recoge muy bien un calentón. Entiendo que el vídeo de Javi, que no lo he podido ver, pero bueno, entiendo que el vídeo de Javi comenta que es una especie de calentón que le pudo dar en el momento, que yo lo he comentado también en mis directos, que seguramente también haya un pique ahí y que se puede solucionar, que bueno, que en el momento le dio ahí un poco esa picada de haber escuchado a Antonio David en directo, mandarle la pullita y claro, si le manda la pullita y al rato tú haces, a las 10 y 20 te manda la pullita y tú haces el directo a las 11, evidentemente pues estás caliente. Son cosas que pasan, no pasa nada, somos personas, pero yo estoy seguro que llegarán a un entendimiento. De hecho, incluso desde esta cuenta de Diego Arrabal Tribunews, zanjamos aquí porque creemos que nos hemos desentendido. Tendemos puente, no lancemos piedras, abrazo. Así que yo creo que si este canal de apoyo, este canal de tuit de apoyo a Diego Arrabal dice esto, es porque entiendo que han hablado con Diego y entienden que ha sido un calentón y que seguramente lo explique en el próximo directo, no sé si esta noche a las 10 hará directo, que es su horario habitual y podrá explicar un poquito y que a lo mejor, no sé, entiendo que pedirá disculpas o incluso que ya haya hablado con Antonio David, que esté todo solucionado. Ojalá, sinceramente, lo he comentado en el directo de ayer, en mi vídeo de ayer también, dije que es una pena, ¿no? De una relación de, al final, que se conocen desde hace 20 años, 20 o 20 y tantos años y que, bueno, y que acabe simplemente por esto, ¿no? Entiendo que a lo mejor Diego Arrabal estaba buscando, no sé, otra cosa o yo qué sé, ¿no? Sinceramente, no me voy a retratar de lo que dije en el directo ayer, pero bueno, entiendo que hay cosas que están por encima de buscar un trabajo, de buscar una exclusiva y que una amistad está por encima de todo. Que sí, que amistad, amistad 100% no puede haber, ¿por qué? Porque estamos hablando de un paparazzi y un personaje, ahí amistad 100% no hay, pero sí que es cierto que había una cordialidad y casi un colegueo, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces sí que es cierto que es una lástima que después de tantos años, que era uno de los pocos que los había apoyado, lo había defendido a sabienda de todo lo que había detrás de la docuserie y todo lo que se estaba diciendo, es una lástima que dos años después de la primera docuserie, por una tontería, por un calentón, pues se dinamite todo esto, ¿no? Así que me alegro de haber leído a Diego Arribal Tribunews, que digamos que es como si fuese un club de fans de Diego Arribal y que, bueno, queda por zanjado el tema que incluso tienden puentes, ¿no? Ya solo nos espera, o sea, ya solo nos queda esperar a ver qué hace Diego Arribal, si es verdad que tiende puentes y que, bueno, nos comenta que a lo mejor ya ha hablado con Antonio David y se ha solucionado. Y, bueno, sin más, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, vuestro like, siempre respetuoso, por favor, intentamos con este tipo de vídeos no acrecentar más los problemas, sino todo lo contrario, de que si creéis que van a llegar a un acuerdo y que seáis respetuosos los comentarios, por favor. Si no, como sabéis, los moderadores también pueden borrar comentarios, tanto ellos como yo, si vemos que algún comentario se sale un poco de madre, ¿no? Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!